Hola, bienvenidos a Uncomo. Hoy os voy a enseñar las habitaciones y muebles de la casa. Las habitaciones de la casa se llama en alemán Räume des Hauses. Empezamos con el salón. El salón se llama Wunzema. Y en el salón tenemos, por ejemplo, el sofá. El sofá es perfectamente lo mismo, sofá. Y tenemos silla, se llama stúl. Tenemos una butaca, se llama zesel. Una mesa, tis y la tele, fernseo. Luego, el baño. El baño se llama Waditzema. Y ahí tenemos la ducha, duscha, la bañera, la barbana, el baño, cló, papel higiénico, cló, papel, una toalla, handtuch y el grifo, spülbecker. Luego, la cocina. La cocina se llama Küche. En la cocina hay una olla, se llama Topf. Un sartén, la sartén, la nevera, el congelador, el congelador, el horno, el horno, el horno, el horno, el horno, muy parecido del inglés, el horno. Los cubiertos, los cubiertos, el horno, el horno, los platos, tela y al final los vasos, gläser. Entonces, tenemos el dormitorio, se llama Schlafzimmer. Y ahí está la cama, se llama Waditz, el amario, Schrank, el escritorio, Schreibtisch, la abogada o cojín, se llama Kissen. Y al final, la guanta se llama Dekker. Vale. Pues hasta aquí los vídeos de alemán. Espero que os hayan gustado. Y si queréis ver más vídeos de alemán, o otros vídeos, visitad la página de web de Uncomo. ¡Hasta luego!